Llamamos a la Iglesia, sí señor. Con el monumento de el Fuerte Independencia. Estamos acá entre el municipio, el Palacio Municipal y la Iglesia. Con el monumento de la Iglesia, sí señor. Hola, ¿qué tal? Gracias, ¿eh? ¿Quieres? Gracias, muy amable. ¿Qué tal? Estamos buscando cantantes. ¿Alguien canta? Yo les mando las indicaciones y cantan una canción. En su caso, después me la mandan y la agregamos al video que estamos haciendo. Una hojita es para buscar cantantes. Estamos buscando cantantes para detectar una canción que estamos pasando acá. Así que los que quieran, para detectar una canción que estamos pasando acá. Así que si saben cantar o no cantar, pero tienen ganas de transmitir lo que es la libertad, estamos haciendo esta canción. No, no, no. Mirá. ¡Ella canta! Acá se suman todas las canciones. Se suman todas las canciones y se va sumando. Vamos a grabar con la actitud. Y... Somos David contra Goliath. Gracias. David contra Goliath. Así que nos interesa a punti-gindicantes. Lo vamos a lograr para interpretar esta canción sobre la libertad. Un canto de libertad para Argentina. Gracias. Estoy buscando cantantes. Hola. Estoy buscando cantantes. Gracias. Presidente, le traigo un folleto, estoy buscando cantantes para disfrutar una canción de Argentina, libre. Gracias por la buena onda. El presidente del Consejo Liberante, muy simpático como siempre, así que debería atenderme normalmente bien. No sé por qué no me atiende. Y ya no vamos a ir al Consejo Liberante. Te vi con pinta de cantantes. Dale, si no, lo que sea. Estoy buscando cantantes. Cómo no, un gusto, gracias. Estoy buscando cantantes para interpretar esta canción, así que con gusto, gracias. Es la primera vez que se hace. Mira, qué bueno, me encanta. Suertes. Sí, ¿lo conocés? ¿Te gusta? Bueno, usé la canción esa para ponerle la letra que nos identifica a nosotros argentinos en busca de la libertad individual. Gracias, la música a los miserables. Sí, hola. Estamos buscando cantantes. Te veo con cara de buena voz. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En base a la obra de Los Miserables, le cambiamos la letra para que se suene para Argentina en base a la libertad individual, que está en la continuación, artículo 16. Todos somos iguales en la ley. Bueno. ¿Eh? Gracias. Un gusto enorme. Gracias. Estoy buscando cantantes para interpretar esta canción. Gracias. Gracias. Bien, bueno, terminó la canción. El último que me queda. Y bueno, la anécdota de hoy es la chica esta que vino eufórica diciendo, uy, la música, Los Miserables, qué bueno, sí, es una música de Los Miserables. Ah, bueno, sí, este es un canto a la libertad individual. Cuando dije Libertad Individual, se puso los pelos parados y dijo, no, ¿cómo Libertad? El último, el último, estoy buscando cantantes para interpretar esta canción que es Me Canto a la Libertad. Ah. Sobre la obra de Los Miserables. No sé si la conocen, la obra de Los Miserables. No, ni idea, pero me estás pensando que no se la conozco a ninguno que... No, bueno, tenerlo igual y nunca se sabe, ¿eh? Bueno. Gracias. El último me quedaba. ¿Qué? Gracias. Bueno, eso es que tiene ya terminar esto. Y bueno, esa anécdota de las chicas es fantástico. Hoy me quedé charlando y... Es así, si no arreglamos las cosas entre nosotros, entre dos personas, ¿cómo vamos a arreglarla entre la sociedad y la política? No se va a arreglar. Tenemos que ir de lo más pequeño a lo más grande. Ah. Así que por eso, empezamos cantando uno solo y se van sumando. Y vamos a sumar a millones de personas cantando lo mismo. Porque esto es algo universal. Ok. Que yo te lo pueda bien. Gracias. 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 Gracias.